Hola, buenas a todos, hoy os vamos a enseñar a jugar a Pandemia Un juego cooperativo de esos que tanto nos gustan Muy bien, abriendo la caja, vemos lo que tenemos Tenemos este reglamento, que bueno, no tiene dificultad porque veis que la mayoría son dibujos y demás Este juego no es difícil de entender, difícil es de ganar Tendremos un tablero desplegable, bueno, es el mapa del mundo ¿Qué más tenemos? Cartas de diferentes tipos Tendremos los diferentes personajes, ¿vale? Estas son cartas resúmenes de todas las acciones que podemos hacer durante el turno Ahora os las explico Y estas son las cartas de mazo de juego, que están divididas en ciudades de diferentes colores Y cartas especiales Tendremos cartas de epidemia, que estas se mezclarán con el mazo de juego Y con ellas daremos dificultad 4 cartas, fácil, 5 normal y 6 difícil Y luego tenemos las cartas de infección, que son simplemente las diferentes ciudades ¿Qué más tenemos? Tenemos, como siempre, bolsas Las que nos gustan Bien, vamos a volcarlo aquí todo y os vamos mirando Tendremos 4 bolsas con cubitos, que son los cubitos de las diferentes enfermedades en función del sitio donde estén Tendremos una bolsita con estas casitas de madera, que son el centro de investigación, que podremos ir construyendo Tenemos una bolsita con los diferentes peones, cada uno asociado a un personaje En función del color, usaremos un peón distinto Y luego tenemos esta bolsa con diferentes marcadores Tendremos el marcador de infección, el marcador de brotes y los marcadores de enfermedad Bien, veamos como se juega Bien, os explico la preparación Colocamos el marcador de brotes en la columna de brotes, que está aquí El marcador de propagación aquí, en la fila de propagación Y aquí, en esta columnita, colocamos boca abajo los diferentes marcadores de cura De momento los virus están activos, las curas están abajo Estos marcadores son reversibles y ahora os explico qué significa esto Colocamos un centro de investigación en Atlanta Y el resto los dejamos aparte Repartimos un personaje al azar a cada uno de los jugadores Por ejemplo así, y yo sería este Muy bien, cogeríamos el verde oscuro y el naranja Y cada uno de nosotros recibiría el peón correspondiente Todos empezamos en Atlanta, sin excepción Aparte de esto, cada uno recibe cuatro cartas de juego Y una carta resumen, que es reversible Y veis todas las acciones que tenemos Estas cartas las conservaremos en nuestra mano Las cartas de infección las barajamos Y las ponemos en el mazo de infección Continuaríamos separando las cartas de juego en montones iguales Como hemos dicho, cuatro fácil, cinco normal y seis difícil Vamos a prepararlo en fácil Montones iguales Y ponemos una carta de epidemia en cada uno de los montones Estos montones, uno por uno Los barajamos Y los vamos poniendo en la zona de mazo de juego El resto de cartas de epidemia las dejamos fuera Bien, solo quedaría establecer los brotes iniciales ¿Qué hacemos? Cogemos tres cartas Y en estas tres añadimos tres cubitos de su color correspondiente Ho Chi Minh, Van Gogh y El Cairo Así que pondríamos tres cuadraditos en Ho Chi Minh Tres cuadraditos rojos en Van Gogh Y tres cuadraditos negros en El Cairo Muy bien Esto fuera Cogemos otras tres cartas Y a estas les añadimos dos cubitos de su color Pondríamos dos en Jakarta Dos en Estambul Y dos en San Francisco Y por último Cogeríamos otras tres cartas Y en esta ocasión añadiríamos un cubito en cada una Sería Madras Lagos Y Buenos Aires Muy bien Pues esto sería la disposición inicial Una vez hecho esto Podemos empezar a jugar Muy bien Como viene siendo habitual en cualquier juego cooperativo Todo el mundo puede opinar Pero la decisión final la toma el jugador activo ¿Vale? Un turno consiste en tres fases La tenemos aquí resumida Aquí abajo Por si Pues bueno Os olvidáis durante la partida La primera fase sería realizar cuatro acciones Las acciones Todas las tenemos resumidas Ahora os la cuento una por una Lo siguiente sería robar dos cartas del mazo de juego Y lo siguiente sería infectar ciudades A razón de las que marque el marcador de propagación En este caso sería dos Pero bueno A partir de aquí sería infectar tres Y cuatro ciudades Muy bien Veamos las acciones una por una Las acciones genéricas son ocho Luego cada personaje Pues tiene sus propias acciones La primera sería viajar por tierra o mar Bueno es muy simple Si estamos aquí podemos viajar a cualquier ciudad Con la que estemos conectados Una acción Un movimiento Podemos mover todo lo que queramos Incluso podemos gastar cuatro acciones de movimiento La segunda sería vuelo directo Como podéis ver Las cartas de juego No dejan de ser las ciudades Simplemente descartamos una ciudad Y nos vamos directo Hacia la ciudad correspondiente Si descartamos Calcuta Nos iríamos hasta Calcuta Descartamos esta carta En la zona de descartes de juego Y llegaríamos hasta allí La siguiente acción es vuelo charter Vuelo charter Lo que hacemos es descartar La ciudad donde estamos Y podemos ir a cualquier ciudad del mapa Así que si estamos en Calcuta Y descartamos Calcuta Podríamos movernos a cualquier ciudad del mundo Así que pues nos podemos venir aquí por ejemplo La siguiente sería Puente aéreo Que sería movernos de un centro de investigación A otro cualquiera La siguiente sería Construir un centro de investigación Es igual que el vuelo charter Descartamos la ciudad en la que estamos Y añadimos un nuevo centro de investigación Si ya hemos colocado todos Podemos cambiar uno que ya existe La siguiente acción sería Curar la enfermedad Si estamos en una ciudad infectada Gastamos una acción Y retiramos un cubito de la enfermedad Podemos gastar lo que queramos Como ya hemos dicho Lo siguiente sería Compartir información Por ejemplo Estamos aquí los dos En Monreal Y yo tengo la carta de Monreal Solo estando En la ciudad de la carta Podremos entregársela A otro jugador O cojérsela A otro jugador Va en los dos sentidos Y por último sería Descubrir la cura De una enfermedad Si estamos En un centro de investigación Podremos descartar Cinco cartas Del mismo color Y lo que haríamos sería Mover el marcador De la cura correspondiente De la cura correspondiente A la enfermedad Eso significa que esta enfermedad Está curada Encontrar la cura de una enfermedad No significa retirar los cubos Aunque sí es más fácil curarla A partir de ahora Si logramos Curar la enfermedad Y eliminar todos los cubos De ese color La enfermedad se considera Erradicada Y ya nunca más Pueden ponerse cubitos De este color En el tablero Como hemos dicho Si tenemos la cura Es más fácil Curar la enfermedad Por ejemplo Si estamos aquí en el Cairo Que tiene dos Y tenemos la cura negra Con una acción Retiramos todos los cubos De ese color De esta forma Será más fácil erradicarla Bien Pasemos a la fase De robar cartas Simplemente robamos Dos cartas Y la añadimos a nuestra mano Comprobamos Que podemos tener Como máximo Siete cartas Si pasamos De siete cartas En cualquier momento Tendremos que descartar Aquí el exceso Sin embargo Si nos tenemos que descartar Podemos usar cartas de evento Estas no cuestan acción Y se pueden hacer En cualquier momento Si tenemos que descartarnos Podemos usarla En el acto Y hacer la acción correspondiente Hay cinco en total En el juego Y añadimos a los descartes Sin más Pero hagamos un poquito de trampas Y pum Nos sale carta de epidemia La propia carta Nos pone lo que hay que hacer Son tres fases Que son Mover El marcador de propagación Una casilla a la derecha La carta De debajo del mazo La sacamos Y le ponemos Tres cubitos De su color En caso de que ya tuviera cubitos Esa ciudad Se produciría un brote Que ahora os cuento Que consiste Y una vez puesto Los tres cubitos Las cartas de descartes Las barajamos Y Lo ponemos encima Y por último Pasaríamos a la fase de infección Simplemente Destapamos Las dos primeras cartas El Cairo Y Buenos Aires Así que Buenos Aires Su cubito Y el Cairo Ahí también Esto sería Lo que vienen siendo Los turnos normales ¿Qué ocurre En el caso De los brotes? Por ejemplo Seguimos jugando Y a la hora de infectar Nos sale la carta De Washington Que ya tiene Tres cubitos El máximo De una ciudad Es tres cubitos ¿Qué ocurre? Si tenemos que poner Un cuarto El cuarto No se coloca En su lugar Se hace un brote De la enfermedad ¿Cómo se hace esto? Este marcador Lo lanzamos Una casilla Y ponemos Un cubito De este color En las ciudades Con las que esté conectado Aunque la ciudad Sea de otro color No hay ningún problema Incluso puede haber Cubitos De diferentes colores En la ciudad Pero se tratan Por separado Por ejemplo Si por lo que fuera Se pusiera otro cubito azul En Miami Si se puede colocar Un cuarto cubo Ya que hay dos De cada color El brote Se daría Si se pone El cuarto cubo De un mismo color También puede haber Reacción en cadena Con los brotes No hay ningún problema Por ejemplo Cogemos Y Van Gogh Tendríamos que añadir Un cubito a Van Gogh Pero descubrimos Que ya tiene tres ¿Qué pasa? Pues lo mismo Avanzamos el brote Una casilla Y colocamos En las de alrededor Y ¿Qué ocurre? Que Ho Chi Minh Ya tiene tres Así que Produce una reacción En cadena Avanzamos El brote Otra vez Y colocamos En las adyacentes De Ho Chi Minh Obviamente En Van Gogh no Y así puede haber Las cadenas Que quiero haber Bien ¿Cómo se gana En pandemia? Solo hay una forma De victoria Que es Consiguiendo Las cuatro curas No es necesario Erradicar las enfermedades Es cómodo Nos viene bien Pero no es necesario Con encontrar Las cuatro curas Hemos ganado Y bueno Y tenemos Tres formas de perder La primera El marcador de brotes Llega hasta ocho Que como podéis ver Aquí hay una calavera Moriríamos automáticamente La segunda Si durante el transcurso De la partida Tenemos que poner Un cubito De una enfermedad Y no nos quedan No tenemos en la reserva También perdemos automáticamente Suponemos que el virus Ha descontrolado Y no hay forma de pararlo La tercera forma de morir Sería que este mazo Se ha agotado Y cuando alguien Necesite robar cartas Y no pueda Hemos muerto Y nada Simplemente De una forma muy rápida Os cuento las habilidades De los diferentes personajes Verde oscuro Evita brotes Y colocación de cubos En las ciudades Adyacentes a ella O sea que si estamos aquí No pueden colocarse Nuevos cubos En las ciudades Que estén conectadas Con la suya Este sería el médico Que a la hora De curar Una enfermedad Simplemente Gasta una acción Y cura Todos los cubitos De esa ciudad Si ya tenemos La cura descubierta Se van curando Automáticamente Los cubitos Cuando él Los va tocando Genetista Solo necesita Cuatro cartas De un color Para encontrar la cura Analista Si estamos En la misma casilla Que otro jugador Podemos pasarle Cualquier carta No es necesario Que sea la ciudad En la que estamos Este señor Lo que hace Es las cartas De acción Que ya se han gastado Las puede coger Y volver a usarlas Solo una vez Ya que la carta Se retira del juego Este señor Puede construir Un centro de operaciones En la ciudad Donde esté Sin necesidad De descarte Y también Si se encuentra En un centro de operaciones Descartando Una carta al azar Puede moverse Donde quiera Y el último sería El coordinador de efectivos Que puede mover Los peones De otro jugador O mover Un peón A una ciudad Donde haya otro Y en esencia Esto es todo Desde pandemia Un juego cooperativo Que la única palabra Para describirlo Es Espectacular Yo ahí lo dejo No digo nada más Es un juego Que recomiendo A todo el mundo Y no hay más No voy a decir nada más Probadlo Que no os va a decepcionar Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego